¡Muy buenas a todos chavales! Aquí Españifuri como estáis viendo en un nuevo vídeo de miércoles retro con TGN en español. Como estáis viendo, corría el año 1990-1991 cuando salió Super Mario World para la Super Nintendo. Como estáis viendo aquí, este juego no lo he probado, ¿vale? Vamos a probarlo desde ya. Espero que os guste, chicos, que compartáis el vídeo con vuestros amigos, suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo, activar la campanita de notificaciones y sin más dilatación, vamos allá. Un jugador o dos jugadores, uno. Un jugador, ¿vale? Vale. Bienvenido. Esto es Dinosaurio Land. Vale, perfecto. El nivel de inglés mío es perfecto. Así que, ¿vale? Perfecto. La princesa, tenemos que buscarla. Tenemos cinco vidas y bien. Vale. Genial. Vale, vamos a ir por aquí. Yo sí. Yo sí, yo no. Vale. Hola. Perdona, pero esta es mi casa. Eh, no. Sí, creo que sí. Eh, debes de rescatar a mis amigos capturados. Vale. Vale. A ver. A ver. Imagino. A ver. Espérate, espérate, espérate. Espérate porque esto no es lo que yo estaba esperando. Lo que yo estaba esperando no es esto. A ver si tenemos que ir hacia delante. Vale. Tenemos que ir hacia delante. No se puede coger la manzana. Aquí a la izquierda. Genial. Mario Start. A ver si puedo... Cuidado, 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 compañero. Ah, vale, vale, vale. Me encanta este juego. Super Mario. Wink. What the fuck. Venga ya. Eh, dámela. Dámela. Una cetita que me voy a poner super gigantón. Yuhuuu. Mario Wink. Toma ya, chavalín. Vale, cuidadín. Ole. ¿Me podré meter por aquí? No. 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 Vete por ahí. Yo me voy. Y cojo esto. A ver, compañero. Vente por aquí. Ahí está. Tirititi. 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 ¡Wopale! Sí, señor. Cuidado con esto porque nos puede morder. Seguro que cuando suba... Eh. Yo lo sabía. Si es que yo lo sabía. Si es que yo lo sabía. No se puede meter por ahí. Vale, pues nos vamos. Nos vamos. A ver. ¿Y cómo rompemos esto? Eh, eh. Eh... ¿Habrá algún método, no? A ver. Vale, 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 vale. Genial. Ya sé cómo va. Eh, pepe, pepe. Ahora bajo. Venga. Bajamos. Es que cuando no has probado el juego. ¿Vale? What the fuck. Te escucha hueco. Te escucha hueco. Baja. No me diga que me da algo esto. No. Vale, vale, vale. Esto es para que no pueda subir. Pues lo voy a romper, ¿sabes? Simplemente el hecho de romperlo ya me satisface. Ya me satisface... Ahí está. No sé, tenía ilusión. Quizás subiéndome ahí tenía una cajita. Pero bueno. Eh, punto. Vale, punto, un punto, un punto, un punto. Y aquí, ¿por qué no hay nada? Que alguien me lo explique. ¿Esto para qué sirve? Ni idea. No lo sabemos. Pero yo a este lo mato y me llevo puntitos. Genial. What the fuck. Vale. Uno. El tiempo no me diga. No, no, no. El tiempo va bien, ¿no? Vale. Que hay que ir más rápido, ¿eh? ¡Hay que ir más rápido! ¡Lalalalalalalala! ¡Ay! ¡Qué buena, compañero! Sí, sí. Vale. Yo debería de coger por ahí arriba, pero ¿cómo? No llego. Vale, 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 vale. No. Dame la vida. Dame la vida. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cógela, cógela, cógela! Y se fue. Y se fue como el rosario de la aurora. Igual. Ahora soy enano. Ahora soy... ¡Enanito! Vale, cojo esto. Dámela. Bien. Genial. Vale, aquí no me dan nada. No me dan nada de nada. Vámonos por aquí. ¡Catorce segundos! ¡Oh, oh, oh, oh! Vale, y el final... Vale, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir. ¿Esto no me da tiempo extra? ¿O qué? ¡No! ¡No, no, 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 no. Yo iba tranquilo. Yo iba tranquilo. ¿Por qué no me ha dado más tiempo extra? A ver, explíquemelo, por favor. Explíquemelo. Vale. Vale. Salgo aquí, ¿no? Salgo aquí, perfecto. Perfectísimo. Perfectísimo. No quiero puntos. ¡Me voy! Aunque ahora lo podría coger, pero... Vale. ¡Ti, tiriti! Llega. Vamos. ¡Ay, hágase a ti! ¡Cógela, cógela, 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 cógela! ¡Por favor! ¡Por favor! Seguro que tenía que hacer algo que no lo sé. Vale. No va hacia debajo, ¿no? Solamente hacia arriba. Me parece correcto. Me parece correcto eso. Quieto. Quieto. ¡Madre mía! ¡Vaya sensibilidad tiene Mario, ¿no? Normal que no... ¡Chao! ¡Mario! ¿Te vas a quedar ahora quieto? Quieto ahí. Ahí. Dame la vida. Ahí. Nos ponemos gigantón. Nos ponemos gigantón. Y tenemos que salir. De aquí. Ya. A ver. ¡Uh! Tiriti, 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 tiriti. Cuidado. Mazotito. Este. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Perfecto. Nivel superado. No he llegado antes. Por nada. Por muy poco. Vale. Genial. Mario Wynn. Genial. Genial, chicos. A ver. Ahora. Se me abrió un camino hacia una piscina. ¿Vale? Se me abrió hacia una piscina. Que imagino que será otro mundo. Yo soy Island 1. Yellow Switch Palace. Bueno. Cuidado que esto ya tiene otra pintita, ¿eh? Que tiene pintas de palacio. Las cosas de palacio. What the fuck. What the fuck. What the fuck. What the fuck. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Que de moneda. Que de moneda. Que de moneda. Que de moneda. Tengo mucha moneda. Vale. Una vida. ¿Cuánto tiempo tengo? Vale. ¿No puedo coger más moneda? No. Para correr. Vale. La Y. A ver si por aquí. Claro. Hubiera cogido por aquí. Rápido. Toda. Y debe haber algo oculto por aquí, ¿no? Me hay nada oculto. No. 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 Esto es piedra. Vale. Pues me voy. Me han dado bastantes moneditas, ¿eh? Vale. Me han dado bastantes moneditas. Cuidadito. ¿Cuánto? Sweet Palace. El poder de la Switch. Eh. Vale. El progreso. Que se ha guardado el progreso, ¿no? Genial. Hemos guardado el progreso que tenemos avanzado, ¿no? Genial. A ver. ¿Por qué suelta? ¿Por qué suelta eso? Continuar y guardar. ¿Sí? Continuar y guardar. Perfecto. Estamos abajo. Estamos abajo. Ahora tenemos que ir hacia la derecha. ¿Dónde vas? Hacia arriba. Hacia arriba ya hemos estado. Y no podemos dar más vueltas. Tenemos que coger hacia la derecha. Aunque aquí me dice hacia la izquierda, ¿sabes? No. No. Ahí. Ahí tenemos que ir. Ahí tenemos que ir, chicos. Genial. A ver. Es una manzanita. ¡Qué rica! ¿No la puedo coger? ¿En serio? Eh. Toma ya. Bien. Perfecto. Cogemos una. Cuidado porque no me fío. ¿No puedo coger yo esto? No lo puedo coger. Lo que hay que tener cuidado es que no venga hacia detrás. ¡Ay! Me pongo grandote. Madre mía, qué grandote. Qué grandote se pone aquí. ¡Oh! Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Qué bueno que viniste. Eh. Saltar. Presionar. Ah. Perfecto. Vale. Vale. Cogemos las manzanitas. ¡Uh! Ahora me lo puedo comer. Y expulsarla. Genial. Genial. A ver. A ver ahora que venga. Vale, vale, vale. Perfecto. La roja es a fuego. La verde no hace nada. ¡Ah! ¡Oh! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? No, 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 no. Corre, 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 corre. Lo, 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 lo. ¡Montete, montete! Vale. Genial. ¿Dónde ibas tú? ¿Dónde ibas tú? Genial. Vale. Pasamos por aquí. Por aquí no puedo bajar. Y por aquí tampoco. poco. A ver, ¿qué es lo que hay por aquí? Una vida. Subida, madre mía, chaval. A ver. ¡Ardillas! ¡Ardillas! Que me quieren hacer daño. ¡Oh! ¡Oh, oh! Una enredadera, qué bueno. Tenemos que subir hacia arriba. A ver si puedo. Eh, no voy a poder... Vale, se queda ahí esperándome, ¿no? Se queda esperándome. Genial, yo bajo por aquí. Y cojo mi dinosaurio. ¡Yuhu! Móntete. Vámonos. Perfecto. Está saliendo todo como lo previsto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! 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 ¡No! ¡Corre! 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 ¡Móntete! ¡Uh! ¡Uh! Vale. No lo hemos tragado. A ver. Vale. Vale. Dale. Perfecto esto. Y me pongo grandote. Vale. Vale. Genial. Deja esto aquí. Que yo me baje. Y que yo haga... ¿Esto cómo se rompe? ¿Cómo se rompe esto? Dímelo, por favor. Bueno, pues me voy. Que después me quedo sin vida. Me quedo sin vida. Yo quiero coger esto. Esta manzana la quiero coger. Perfecto. Vamos arriba. Venga, va. 114 segundos, ¿eh? A ver. No llego. No llego. No llego. El tiempo, chaval. El tiempo. No llego. No llego. No sé qué pasa, pero no llego. 92 segundos. ¡Ah! ¡Corre! Vale. Arriba. Perfecto. 28 puntos. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Sí, señor. Sí, señor. Me ha gustado. Me ha gustado. A ver, ahora se abre un camino hacia arriba. Y tenemos otra misión, ¿no? Tenemos otra misión en la cual estamos con Yoshi. Que me parece correcto. Eh, eh. Vale. Coge esto. Esto se pone aquí grandote. Se cierra. Se pone grandote. Se cierra. Y subimos. Genial. Eso me parece perfecto. Pero esto, esto, esto no me parece. ¡No! ¡Ah! 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 ¡Eres un malote! ¡Eres un malote, fistro pecador! ¡Y apale! ¡Y apale! Aquí. Cuidadín. Que te llevas por aquí el golpe. Ah, esta es. ¿Vale? Por aquí debo de bajar, ¿no? No, tampoco. ¡Opa! ¡No! ¡Qué buena! Sí, señor. Vale. Will you stomp an enemy? Vale, que el enemigo está cerca. Cuidadito. Uh, dos en uno. Dos en uno. ¡Oh! Sí, señor. Sí, señor. Me ha dado el fuego. Y no lo puedo perder, ¿eh? Porque creo que viene un enemigo cerca. ¡Cuidado que esto se cierra! ¡Cuidado que esto se cierra! Vale. ¿What the fuck? Vale, tranquilo. Ahora hacia arriba. Yo me subo. Aquí. Dámela. Genial. No sé si por ahí arriba se puede hacer algo. O puedo coger por aquí. Más rápido. Salta. Saltamos. Bien. Vale, una estrellita. Genial. Cogemos por aquí. Saltamos de nuevo. Y cogemos... La mega estrellita. A ver, a ver, a ver. Que yo suba. ¡Epa! Bueno. Nada mal. Nada mal. Nada mal. Estamos... Estamos... Cleaner. Estamos cleaner, chicos. Lo hemos pasado bien. A ver, se me abre un caminito. Si hay ahí, hay el punto. Genial. Genial. A ver, ¿qué es lo que me dice ahora? Ah, aquí hay agua. Aquí hay agüita. Bueno. Bueno, vaya suerte, chaval. A ver si suba aquí. Toma. Te la llevas, ché. Esto se cae. Lo sabía. Dame que esto... Ahí tiene el foquecito. Se cae. Y estoy aquí rápido. 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 ¿Puedo bajar? Sí. Puedo bajar. A las profundidades. Bueno. Bueno, bueno. Eh, señora. Señor. Señor pincho. Vale. No te puedo romper. Pues nada. Salto por aquí. Y yo me voy. Vale. Aquí hay bastantes moneditas. Moneditas, 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 moneditas. Eh, voy a esperar que baje. Porque lo que me puede ocurrir es que... Eh, eh, eh. Dándole muchas veces no se rompe. No me... Lo iba a decir. ¡Dámelo! Lo iba a decir. Digo, no me fío de saltar encima porque es que me puede quitar todo lo que tengo. Eh, eh, he subido ahí para... No sé para qué. ¡Oh! What the fuck. 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 A ver. No entiendo. No entiendo qué haces aquí abajo. Sinceramente no lo entiendo, eh. No lo entiendo. ¿Qué haces aquí? Vale. Hay que ir... ¿Cómo voy yo allí? ¿Cómo voy yo allí? Si no tengo... ¿Cómo ir? Si no tengo cómo ir, ¿cómo subo? ¿Tendría que dar toda la vuelta? Creo que sí, eh. Creo que hay que dar toda la vuelta para coger eso. Porque desde aquí no voy a llegar. O nadando. ¡Ay! ¿Le puedo dar con esto? ¿El fuego? Mmm. Chungu. Chungu, chungu. Vale, vale, vale. Salta, salta. Salta. Salta nadando. Salta, salta. Bien, 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 bien. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Sube. Sube. Antes que venga el grande. ¡No! Me dio, me dio, me dio. Vale. Genial. No pasa nada. No ocurre nada. No ocurre nada. Tenía 10 vidas. Y tengo 10 vidas, ¿vale? Tengo 10 vidas. Pero, pero. Pero me está gustando mucho esto aquí, ¿vale? Yoshi. Island 4. Estamos en la isla de Yoshi la cuarta. Después de esto, no sabemos qué ocurre. ¿Vale? Así que, bueno, chicos. Si llegamos a 100 likes, el próximo episodio será de este juego. ¿Vale? Espero que os guste. Ya sabéis, like favorito. Compartirlo tanto con vuestros amigos como para que llegue a 100 likes. Que somos muchísimas personas los que vemos el vídeo. Y lo podemos compartir por Twitter, por Facebook. Se agradecería muchísimo por Twitter. También, mira, Furia ha subido este vídeo al canal de TGN en Español. Y es muy divertido porque la verdad es que nos hemos entretenido bastante. Hemos pasado un buen ratito. Sobre 20 minutitos. Así que nada, chicos. Nos vemos el próximo miércoles en el canal de TGN en Español. Un saludo a todos. En la descripción tendréis todas nuestras redes sociales. Y el botón de suscribirse junto a la campanita de notificaciones. La tenéis que tener activada para cuando subamos un vídeo os llegue el vídeo a la feed. ¿Vale? A vuestro móvil, a vuestro PC o a vuestro correo electrónico también. ¿Vale? Si lo tenéis vinculado, os llegará como que hemos subido un vídeo. De todos modos, todos los miércoles en el canal de TGN en Español. Miércoles retro con... Bye. Y Super Mario, claro que sí. ¡Nos vemos! ¡Adiós!